Música Primeramente pensé porque lo sentía Entre mi alma esta cierta realidad Siempre esperando del público tolerancia Y condiciones para empezar a cantar Dentro del pecho sentía que algo se movía Mi corazón como que me quería hablar Es un elenco que tengo en el porvenir Y él con las alas lo deseaba de abrazar Soy una negra con descendencia de raza La sangre india nunca se puede negar Mi padre es guariqueño cien por ciento La llanera coge de ñ es mi mamá Por destinos del amor gozaron su mocedad Engrandeciendo un hogar lleno de tranquilidad Criaron a todos sus hijos con mucha facilidad Mis abuelitos jugaron la misma carta En el momento preciso de disfrutar Mi abuelo era natural de Yarabá Mi abuelita oriental de Cumaná Dos venezolanos grandes que se supieron amar Prometieron en la vida de no separarse más Durante su largo tiempo aquella fraternidad Música 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 Yo soy llanera criolla como la cachá, venezolana de la raya para acá Hoy somos libres gracias para Venezuela y Simón Bolívar quien nos dio la libertad El compromiso que tengo en esta carrera es la manera como me voy a expresar Para que el público me tenga tanto cariño que es la esperanza con quien yo debo contar Hermoso tiempo que me brinda su atención y Dios del cielo también me puede ayudar Si con sus manos me echara la bendición y con sus ojos me mirara desde allá Yo soy una joven deseando de progresar y regalarle a mi patria algo de mi vocedad Para que viaje en mi siembra después va a cosechar Si los caminos se me cierran por capricho de cualquier modo los tengo que despejar A mi me llega alimentación del aire, naturalmente aquella facilidad Y el buen peleador debe aprender a pelear Y el día que se le ofrezca no dar un paso hacia atrás Ese es mi rumbo a seguir vencer para dominar Música